Yo lo que quiero saber es qué aprendiste de tu abuela, que tu abuela sigue viva para todos nosotros. Ahora mismo no sabría muy bien decirte el qué porque yo era muy pequeña, pero creo que, fíjate, hablando de amistad verdadera, como un día como hoy, creo que mi abuela supo muy bien conservar a sus amigos, tenía los justos, los necesarios y los que le fueron muy fieles y muy leales, tanto mujeres como hombres, y eso que conocía a mucha gente, pero a día de hoy yo sabría localizar perfectamente quienes fueron sus amigos. Elena, qué palabras más bonitas ha tenido tu madre, siempre las tiene, pero esta vez especialmente. ¿Qué ha supuesto para ti escucharla contando todo lo que ha contado y hablando cómo ha hablado de ti? Bueno, pues es que a mí no me vas a descubrir a mi madre, ¿no? Te quiero decir, yo sé que ella es así y tenemos una relación muy de amigas. Las dos, entonces obviamente me emociona mucho que ella diga esas cosas de mí, pero yo también lo diría de ella, ¿no? Es una cosa muy recíproca, creo que todos sabéis la relación que tengo con mi madre y que es verdad que tengo la suerte de tener a una madre amiga. Es una frase muy grande, ¿eh? Mi hija me salva cada día. Sí, bueno, como ya dije, nos salvamos mutuamente, creo que es importante, ¿no? Que la familia al final es eso, la familia es amor, es cariño, es empatía, son lazos y llega un momento que ya no hay jerarquías. O sea, no es que no tengas que faltarle el respeto a tu madre ni a tu padre, por supuesto, pero al final llega un momento que a la hora de la verdad, si tú tienes que decirle a tu madre, mamá está aquí, esto te va a meter en un hoyo, o hija, al revés, pues también, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se hace con los buenos amigos, como hoy, que estamos celebrando la amistad verdadera con Brugal, y eso es lo que se hace con los buenos amigos también, salvarlos. Elena, ella dijo que tú la habías salvado en uno de los peores momentos, que fue cuando falleció tu abuela, tu tío Antonio, estaba ella muy mal, un bajón terrible, y dice, mi Elena fue la que me salvó. ¿Tú eras consciente de haberla salvado? No, claro, yo ahí era muy pequeña, yo tenía seis años, eso lo dice yo me imagino que como madre, porque... Pero tú notaste algo, claro, ¿no? En tu madre, que las cosas no iban bien, en fin... Si te digo la verdad, yo ahí no, o sea, ahora mismo no voy a entrar en eso porque era muy pequeña, y si te digo la verdad, es una cosa como también muy interna de cada uno y muy personal, y hoy estamos hablando de celebrar, que no tiene nada que ver con cuando otros se van. ¿Qué consejo le das ahora a tu madre, que va a volver a la tele, a colaborar en un programa? Diciendo que te habrá preguntado. A volver a la tele, mi madre lleva toda la vida a la tele, ¿qué consejo le voy a dar yo nada? Que lo disfrute, que sea feliz y ya está, y a trabajar, que es lo que tenemos que hacer.